Este miércoles se realizó la primera cumbre regional de alcaldes de Asocapitales, en donde, al igual que otros presentes, asistió el mandatario local, Carlos Ordosgoitia Zanin. En la reunión que tuvo lugar en la Casa de Nariño, Ordosgoitia afirmó que se tocaron temas con respecto a la articulación de acciones junto al gobierno nacional y otros aspectos para el desarrollo de las regiones. Lo que logramos en esa reunión con Asocapitales es hablar de país, hablar de zonas estratégicas como el tema de región Caribe y su problema energético, que es muy claro, el tema carcelario, los propósitos que tenemos con Asocapitales en proyectos de ley importantes, que estamos enmarcando lógicamente y que era importante que el presidente supiera. Otro de los temas que se tocaron fue en torno a la seguridad, medio ambiente, salud, educación, infraestructura, servicios públicos y fronteras. De igual forma, los alcaldes de la región Caribe pusieron en la mesa la problemática de las tarifas energéticas, que ha sido tendencia en los últimos meses por el agobio que esto ha causado a familias, empresas e industrias de la región. Y además, también lo enteramos, tanto el alcalde Pumarejo como yo, de que tenemos unas demandas interpuestas directamente a las empresas, a la CREP, por ejemplo, y la disposición completa de estudiar. Es más, nos pidió que les hiciéramos llegar esas demandas que interpusimos, tanto el alcalde Barranquilla como, en el caso nuestro, de Montería, a la empresa Aire, Afinia, y lo que tiene que ver con la regulación de esas tarifas, para él, con su equipo jurídico. Adicionalmente, Ordos Goitia manifestó la necesidad de impulsar la ley carcelaria para darle solución a esta crítica situación en cuanto al hacinamiento.